Estás escuchando, Milenio 3, por Ayuca Navica. Aquí, 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 Dios mío, Dios mío. ¡Déjate de venir! Está vivo. Dos menos veinte de la madrugada, bienvenidos, decía Edgar Allan Poe, que no hay mayor certeza que la de saber que vamos a morir. Edgar Allan Poe, con su sentido siempre trágico de la existencia, por cierto, uno de esos personajes, una de esas figuras dignas de dedicarle un programa especial. Pero el corazón sigue latiendo. Nos quedamos francamente impresionados cuando el domingo por la madrugada, en ese horario especial de 3 a 4, Carmen Porter leyó la historia de un médico que recopiló durante años casos de supuestos enterramientos prematuros. Inmediatamente, a través de las vías de conexión con Milenio 3, hubo centenares, se puede decir así, de comunicaciones, de interés por ese tema, un tema profundamente duro y macabro. El miedo, en el fondo, a la muerte. No queremos dedicar este programa de Milenio 3 solamente a esa gente sepultada en vida, sino que nos hemos puesto a estudiar, a indagar, a investigar, a hablar con forenses, con médicos, con antropólogos, y intentar comprender cómo en pleno siglo XXI seguimos teniendo ese miedo ancestral a la muerte y a lo que sucede en la muerte, en la agonía. Esta noche están muy atentos. Vamos a descubrir fenómenos que ocurren en la agonía. Vamos a escuchar a personas que han vivido experiencias bastante duras dentro de zanatonios o de investigaciones forenses. Vamos a saber lo que es la criogenización. Vamos a hablar con médicos españoles que están trabajando en congelar cuerpos, así como suena, en estudiar con una serie de... no congelar sería la palabra, sino embalsamar o poder conservar cuerpos, incluso personas latentes, para en el futuro que éstas puedan ser sanadas. Lo dicen médicos, no lo dicen cualquiera. Vamos a descubrir cómo hoy en día, siglo XXI, España, hay tecnología que se está vendiendo para, por ejemplo, evitar un enterramiento prematuro. Evitar ser, como ocurría en aquel viejo cuento de Alain Poe, sepultado en vida. La otra realidad. Milenio III. En la ser. En 1986, concretamente el 11 de marzo, el periódico El País publicaba la noticia con el siguiente titular. Aparece vivo en el Cairo un niño que había sido enterrado hacía un año. La crónica era de Ignacio Zembrero, desde el Cairo, desde la capital egipcia, y decía lo siguiente. Todo un barrio cairota se encontraba en plena efervescencia, desde que el viernes pasado el niño Mohamed Chabana, enterrado desde hace casi un año, reapareció por la calle caminando con un traje funerario, hacia el domicilio de sus propios padres. El pequeño Mohamed fue reconocido rápidamente por los vecinos de su familia, que se desmayaron o gritaron como histéricos al verle aparecer. El certificado de defunción era exactamente de hacía un año. La investigación se llevó a cabo por parte incluso de autoridades egipcias y por supuesto por los forenses. Al final se dijo que podía ser un acto de abandono, de enterrador y de una mala comprobación del momento del óbito, del momento de la muerte. La prensa egipcia publicaba a grandes titulares, espectacular, fenómeno sobrenatural. 12 de marzo 1986. Y es que casos de este tipo, aunque parezca increíble, aunque parezca que viajamos al medievo, ocurren. De ser que siguen ocurriendo sería aventurar demasiado, vamos a descubrirlo hoy con especialistas. Pero lo cierto es que quizá representen el terror más profundo que tenemos, el de que nos sepulten en vida. Además queremos indagar, como he dicho antes, en un montón de misterios que ocurren alrededor de esos últimos momentos. En el fondo tenía razón Alain Poe, ocurren un montón de cosas, sabemos que vamos a un mundo desconocido, y los investigadores, desde el punto de vista médico, forense, desde el punto de vista psiquiátrico, han intentado saber cómo perciben la muerte, tanto el que se va al otro lado, como los que se quedan y se reúnen ahí al lado de la cama. Vamos a descubrirlo, os prometo emociones fuertes. Aquí estamos todos, Juanma Frasquete, la nave del misterio, Katia Rocha, Carlos Barroso, Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Jiquel. Fue un pequeño recordatorio, un relato, de un libro llamado Los enterrados vivos, del doctor Perón Autred, ¿no? Exactamente. En la madrugada del domingo contamos una historia de las que relata este médico, un hombre que había sido enterrado en vida y se estaba enterando de todo, de cómo era metido en el ataúd, de cómo incluso los sepultureros, al no poder encajarle bien, pues ponían una rodilla encima de su abdomen y lo introducían, de cómo clavaban esos clavos en el céretro, e incluso de cómo le bajaban hasta la tumba y oía caer la arena encima de ella. Más o menos como lo comentaba la película La serpiente y el arcoíris, con la que hemos comenzado, esa película sí en un entorno, en una ficción relativa a los zombies, a los enterramientos, que luego son desenterrados directamente por el bocor, por el brujo, y utilizados como esclavos. En este caso no, vamos a hablar de pura antropología, de puro misterio, de pura medicina. El doctor García Andrade, sabéis que es el forense más importante a nivel de autopsias practicadas, cerca de 4.000 de este país. Es un hombre que siempre, que le hemos pedido ayuda, que le hemos pedido una cierta asesoría, pues ha cumplido la perfección. Es autor de un sinfín de libros, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, en antropología forense, y nos comentaba que es lógico ese miedo, pero que hay unos términos ya concretos, catalepsia, muerte aparente, y que ya debemos de abandonar por completo cualquier angustia al respecto. Esto era lógico en el pasado siglo. Vamos a descubrir cómo en el pasado siglo había casas y hospitales para muertos, por si algunos de repente revivían. Había lo que se decían asilos de la vida dudosa. Nos hemos metido en un mundo absolutamente tenebroso, pero real, científico. Esto es la vida imagen de cómo el europeo, porque es un fenómeno puramente europeo, tenía miedo a ese momento, a que le amortajasen cuando aún tuviese hálito de vida. El doctor Andrade nos explica cómo hay que desenterrar, ya nunca mejor dicho, ese temor de nuestro cerebro, y solamente en qué casos actuales podrían ocurrir ese tipo de enterramientos en vida. Ese miedo existía entonces y existe todavía, ¿eh? Siempre. Lo que pasa es que quizá hoy día ya no tiene ese carácter dramático que tenía hace unos años enterrar a una persona viva, estando en la llamada catalepsia, francamente difícil. Es como una muerte aparente. Una muerte aparente, bueno, pues en la que prácticamente el latido cardíaco desaparece, y no del todo, claro, no del todo. El latido cardíaco desaparece, la respiración es una respiración muy atenuada, muy escasa, y entonces la gente tiene miedo a que le confundan. Los casos que ha habido de ser enterrado vivo han sido, por ejemplo, en los grandes cataclismos, en los terremotos, en cualquier circunstancia de esas, ¿no? Que había muchos heridos, había muchos muertos, y entonces es posible que en alguno de esos supuestos, los grandes cataclismos de terremotos, de guerras, pues se pudiese enterar a alguien que no estuviese realmente muerto, ¿no? Pero vamos, hoy día ese temor ya ha desaparecido, hoy debe desaparecer, hoy día hay elementos suficientes como para diagnosticar una muerte y una muerte cierta. ¿Es cierto, Carmen, que desde la más remota antigüedad existe ese miedo a ser enterrado vivo, ese miedo a la muerte que ha quedado plasmado en libros, en estudios, en documentos que ahora podemos recuperar? Pues es cierto, Iker, además en todos los pueblos, en todas las religiones, por ejemplo, los persas, según Herodoto, enterraban los cuerpos cuando los pájaros de presa se sentían atraídos ya por el olor, cuando ya estaban casi en estado de putrefacción. Quiere decirse que todavía estaba viva en ese momento la práctica de que hasta que no existieran primeros síntomas de putrefacción no se consideraba muerto a la gente, incluso por documentos que luego veremos, hay un estudio impresionante, se llama Enterrado Vivo, duro de leer, como va a ser duro este programa, pero lo repito, puramente científico, es el médico de la Universidad de Gales, Jan Bondeson, doctor en medicina experimental, y en este estudio acabo diciendo más o menos que hasta prácticamente el siglo XX, bien entrado el siglo XX, hasta que la tecnología no entra en el mundo médico, se esperan los primeros síntomas de putrefacción, imagino que a nivel muy ligero, para considerar muerto a alguien, porque había muertes aparentes, muertes cerebrales, que se podía revivir de ellas y no se sabía, y por lo tanto desde la más remota antigüedad esa práctica era común, ¿no? También los tiranos de Siracusa, en Sicilia, construyeron enormes tumbas, bañeras, de un metro de altura y muros verticales llenos de orificios de aireación, además dejaban comida dentro de ellas, era un decreto real, también que dos guardias vigilaran continuamente de día y de noche esas tumbas. Vamos a descubrir incluso Carmen esta noche y todos los amigos de Milenio III cómo en pleno siglo XIX se construyeron ataúdes incluso algunos que tenían con una pequeña batería o generador posibilidad de luz, de una especie de audífonos, de pomos que se metían para adentro y generaban aire para que el muerto o no muerto pudiese aguantar unos días, toda una tecnología dedicada a intentar evitar esto, la muerte prematura. Los romanos conservaban los cuerpos durante siete días y hacían numerosas tentativas para verificar que había fallecido. Llamaban por ejemplo a gritos al difunto varias veces, los lavaban con agua casi hirviendo y luego les echaban agua fría para ver si así reaccionaban de alguna forma. Platón pidió a los atenienses que conservaran los cuerpos hasta el tercer día, después de que se los diera por fallecidos. Los chinos tenían la costumbre de tener varias veces el féretro cuando iban trasladándolo hacia el cementerio y sacudirlo fuertemente para ver si ese cadáver reaccionaba en algún momento. Los tártaros también sepultaban los cadáveres tres días después de la muerte y los enterraban en una fosa poco profunda, dejando la cabeza al descubierto. Es entonces cuando empiezan a hacerse prácticas las llamadas comprobaciones de muerte, es decir, cómo nuestros antepasados no hace tanto tiempo como parece podían saber exactamente, sobre todo en medios rurales, cómo y cuándo esa alma, además todo envuelto en religiosidad, en creencias, cuando esa alma había desaparecido del cuerpo físico. ¿Cómo se hacían estas comprobaciones? Nos han llegado hasta hoy todo tipo de documentos, algunos francamente desagradables. Por ejemplo, una de las comprobaciones básicas era las sanguijuelas. Se ponían sanguijuelas, tupaban la sangre del difunto o de la persona que estuviera en ese trance en ese momento y hubiese dudas sobre su situación concreta y si la sangre que las sanguijuelas cuando luego se presionaban salía coagulada, es que estaba muerto, si salía líquida, es que ese hombre todavía vivía. Una de las técnicas más típicas era un pequeño espejo en el que con una solución salina se escribía de forma invisible estoy muerto. Cuando se ponía junto a la boca de ese cadáver si había un mínimo hálito de vida ese cristal se empañaba y entonces aparecían en letras más oscuras los componentes de ese mensaje, esas letras, estoy muerto. Hemos tenido el placer de conocer a un antropólogo que ahora mismo está en Estados Unidos, él es burgalés Ignacio Fernández de la Mata que hizo un libro, un estudio sobre Burgos y su provincia que lo llamó De la vida, el amor y la muerte y nos ha parecido aparte de duro por las fotografías que incluye, luego hablaremos de las fotografías de muertos, lo que ocurre con ellas, qué pasa, si es cierto que se hacían álbumes de fotos de difuntos antiguamente y tanto que es cierto y don Ignacio nos contestaba de una forma muy rotunda en torno a algunas prácticas por lo menos de Castilla, imaginamos que de toda España y gran parte de Europa para saber en qué momento el difunto, imaginémoslo ahí en el Camastro, a veces con las cofradías de difuntos que existían y a las que se hacía socio a cualquier persona desde el momento del nacimiento, cofradías que corrían con los gastos del enterramiento, se reunían, imaginémoslos, con sus capirotes, con sus trajes, con sus mortajas y tenían, a veces sin médicos, que experimentar, saber cuándo esa persona estaba muerta. Escuchamos a Ignacio Ferrande de la Mata, antropólogo, contándonos qué se hacía en el norte de Burgos a esos difuntos o quizá no. Las más habituales y sencillas era colocar una llama de una vela ante la cara del moribundo o ya afinado, de tal manera que si quedara el más mínimo hálito de respiración, la llama parpadeara. También es habitual y muy conocido lo de poner un espejito o un cristal a ver si esa respiración ese vao lo empañaba a algo. Pero a veces estas respiraciones son muy imperceptibles y muy poco claras y las habitaciones están con las puertas abiertas, hay gente, porque también antiguamente era una cierta costumbre el que la familia y los amigos más allegados estuvieran ahí durante el momento de la agonía del moribundo, lo cual podía hacer que la habitación tuviera, digamos, que un cierto trasiego. Y esto hacía que se recurrieran algunas zonas a comprobaciones que nos pueden hoy resultar casi crueles, como por ejemplo la expresión que se utiliza es cartigándole en el sentido de que se le inflige un dolor, por ejemplo, se le ata una cuerda en el muslo o se derrama cera sobre la ingle. Es una zona, digamos, de especial sensibilidad donde la piel es más fina, es más sensible, de tal manera que esa cera ardiente que cayera o ese fuerte tirón de una cuerda produjera algún tipo de reacción en el cuerpo que a la gente les avisara de que ahí todavía estaba vivo. No deja de ser una comprobación realmente cruel de una persona que está justamente en ese tránsito. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3 en la ser. Decía Edgardo Alan Poe, el gran escritor, dramático, algún día hablaremos de su extraña muerte, nunca mejor dicho. Decía en ese capítulo de enterramiento prematuro, no conocemos agonía peor sobre la tierra, ni podemos conseguir un tormento remotamente equiparable ni siquiera en las profundidades del infierno. Se refería a su propio temor, temor que estaba muy en boga en todo el mundo a ser enterrado vivo. Por eso se intensificaron estas pruebas, como digo, en los ambientes rurales, en los ambientes no urbanos, ahí donde no había tecnología ni la más primaria de los médicos. Había algunas realmente duras que no vamos a contar. Carmen, nos han quedado unas cuantas sobre todo como las clásicas, aparte de las que he comentado yo. Había algunas pruebas que se hacían en la antigüedad como era la prueba del doctor Icard. Consiste en una inyección intravenosa de floresteína, un producto clínico que producía una coloración amarillo-verdosa de las conjuntivas del ojo de una persona que estuviera viva. También está la arteriotomía radial. Consistía en seccionar una arteria de la muñeca, lo que permitía verificar el paro de la circulación o el test del éter, que se inyectaban dos centímetros cúbicos de éter en la epidermis de un ser vivo. Un chorrito vaporizado de éter salía del agujero cuando la aguja se retiraba, hecho que no se producía cuando el sujeto estaba muerto. Incluso con placas galvánicas, según cuenta el profesor Jan Bondeson, se llegaban a hacer este tipo de pruebas que para algunos, como decía Ignacio Fernández de Mata, eran realmente cruentas. Por ejemplo, Carmen hablaba de abrir una arteria. Yo tengo delante de mí un grabado antiguo, un grabado exactamente de 1808, hubo un doctor germano que se hizo célebre, quizá por lo cruel, Kaspar Kreb, y patentó, patentó incluso un aparato que se llamaba Metal Rave. Era eso, una placa galvánica, una especie de imán, una plancha plana, una especie de asa que producía descargas. ¿Cómo se utilizaba? Pues muy sencillo, en su manual de instrucciones, un objeto muy vendido, por increíble que parezca la Alemania de 1796 y 1808, en ese intervalo, cuando después se prohibió, lo que se hacía era abrir el bíceps de ese difunto, de esa persona que acababa de fallecer y no sabían exactamente en qué zona del más allá o del más acá se encontraba, y se ponía esa placa directamente sobre el músculo. Decía que no había fallo, que era un gran sistema, que era casi casi infalible. Si el músculo se contraía, es que el hombre estaba vivo. Si no se contraía, había que enterrar. 50 años después, se comprobó que este certero modo de descubrir la muerte y la vida era de todo menos eso, certero. Y es que por eso, Carmen, surgió un sinfín de literatura, de periodismo especializado, incluso, y truculento, en contar historias que lo más terrible es que mezclaban hechos reales con hechos que no eran tan reales. Historias que vamos a contar con nombres y apellidos, documentadas, auténticas, pero mezcladas con auténticas leyendas urbanas también. En nuestra segunda hora, vamos a comprender cómo incluso la leyenda urbana, eso que le gusta tanto a Catea Rocha, tiene mucho que ver en estas historias. Cómo se hicieron leyendas urbanas, por ejemplo, de esas casas de muertos. Imaginaos la siguiente escena. Unas casas, llamaban Tottenhaus, vamos a hablar de ellas, se expandieron como hongos por toda Alemania, sobre todo. París también hubo, y en Lisboa, en España no. Y estaban los cuerpos de diferente condición social, de diferente sexo, se separaban, y estaban los cuerpos ahí, a la intemperie, con vigilantes, muchos de ellos con las manos enganchadas a hilos que acababan en campanillas para intentar avisar de que regresaban del mundo de las sombras. Hubo leyendas de que realmente todo eso era un truco, y que los sacamantecas y los médicos poco profesionales, digámoslo así, actuaban en mafias y manipulaban esos cuerpos, que todo era un engaño. Hubo auténticas guerras periodísticas a este respecto. Vamos a descubrir todo eso. ¿Qué pasa en el periodismo y en la ciencia? ¿Qué ocurre de verdad y qué fenómenos misteriosos auténticos acarrea ese momento? El del óbito, el momento de la muerte. 1937, 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971, aparece el fenómeno de las caras de Belmes. 2003, ¿qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbralo en tumbas sin nombre. Un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación. Editado por Editorial Edad. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. El láser. Aquí continuamos y lo vamos a hacer en una investigación en vivo hasta las 3 de la madrugada. Por desgracia, hoy no tenemos el sistema de contacto vía SMS, vía móvil, que ha sido la forma de estar cara a cara casi con vosotros a través de las ondas, a través de la magia digital. Pero sí tenemos ese correo electrónico, Carmen. Un correo electrónico que es milenio3 arroba cadenaser.com milenio3 con número arroba cadenaser.com Estaremos muy atentos a vuestras comunicaciones. Esperamos la semana que viene, el mismo domingo, poder volver de nuevo, por supuesto, a vuestros mensajes de móvil y después comentaremos lo que queráis, lo que nos preguntéis, sobre todo porque vamos a abrir ahora mismo el prisma y vamos a hablar incluso de apariciones, de fotografías extrañas, de cosas que nos ponen, como siempre decimos, y más ahora, en esta penumbra, la carne de gallina. Y más si el maestro Juanma Frasquet nos pone sintonías como estas, que además tienen mucho que ver con las historias que vamos a contar. Porque ha habido casos que tampoco hay que remontarse tanto en el tiempo, Carmen, casos en España, casos en los 70, casos como el de Juan Ramírez. En 1977, un autobús atropella a Juan Ramírez, vecino de Sevilla. Se le traslada al hospital donde le diagnosticaron una importante hemorragia interna provocada por las heridas del bazo y páncreas. Fue declarado muerto y se le trasladó al depósito de cadáveres, donde permaneció cinco días soportando temperaturas de menos siete grados centígrados. Cuando lo extraen de las neveras recobra la conciencia, pero ve que no se puede mover ni hablar. Oía los lamentos de los familiares e incluso se dio cuenta que le estaban vistiendo, amortajando, con el traje de su boda. Se presentaron los enterradores y le introdujeron en un féretro que había sido cedido por el servicio local de pompas fúnebres, pero era demasiado pequeño. Juan medía 1,92, así que intentaron doblarle las piernas. Como no podían, decidieron rompérselas a base de martillazos. En ese momento, Juan recobra el sentido y por fin consigue gritar. Empezábamos hace media hora con la historia, ¿recordáis? Empresa por el país, publicada por el país que hemos recogido de su archivo. Aparece vivo en el Cairo un niño que había sido enterrado hacia un año. Al final, la historia se complementó con otra investigación. Vio la luz dos años después y acabaron diciendo que ese muchacho, Mohamed Chabana, ese niño que había sido enterrado el 12 de marzo de 1986, había estado del 12 al 16 de marzo vivo, sepultado vivo dentro de la tumba durante cuatro días. Tenía misteriosas cicatrices en las plantas de los pies. Después fue recogido por varias instrucciones benéficas y después pasó varios meses, un tiempo indefinido, deambulando por los arrabales del Cairo. Nunca mejor dicho, se perdió en una zona que conocemos bien y que todavía hoy se llama Ciudad de los Muertos. Que a uno le doblen las rodillas y reviva es un caso por supuesto excepcional. Ocurrió en Sevilla en 1977 y os prometo que dentro de no mucho tiempo tendremos aquí a médicos de ese hospital de Sevilla contándonos cosas alucinantes de un tema que también nos intriga. Lo que ocurre durante el proceso de muerte aparente. Ahora estamos hablando de cara afuera, qué nos parece a los demás, qué nos parece a los vivos, qué nos parece a los que estamos ahí, en ese teatro extraño entre la vida y el más allá. Pero seguro que en unas semanas hablaremos de lo que les pasa a ellos. Casos de vida después de la vida con el doctor Enrique Vila del hospital de Sevilla. A Juan le doblaron las rodillas un resorte salió en ese momento y revivió después de cinco días que ha sido absolutamente increíble. El doctor el forense José Antonio García Andrade nos hablaba de casos parecidos de resortes que él mismo ha conocido de sucesos que hacían que incluso los cadáveres muertos se incorporasen que en mitad de un velatorio el cadáver repentinamente se pusiera sentado algunas veces incluso los ojos se abrían repentinamente y por eso se puso de moda y nos lo cuenta el doctor Andrade el sistema de campanillas muy popular aquí en España en ciertas zonas de Castilla de Galicia en lugares recónditos pero densamente poblados había muertes y la única forma en velatorios y en ataúdes era colocar esa especie de campanillas superiores encima de la caja mortuoria era una forma de avisar de alguna forma también a las personas que deambulasen por el lugar a los vigilantes de los cementerios el doctor Andrade nos lo explica así en algunos casos se han descrito casos de que incluso el cadáver se sienta pero con gran susto para la gente y claro pero se sienta por esos fenómenos putrefactivos que entonces hacen que el cadáver adopte una postura distinta en algunos casos incluso cuando llevaban el cadáver a enterrar al cementerio pues el cadáver se sientaba sobre todo cuando eran cuando eran peretas que no tenían tapa y muchas veces ese miedo ese campanillazo ha hecho abrir cajas y encontrarse con que el sujeto estaba muerto de todas formas un cadáver no aguantaría sin oxígeno tanto tiempo aguantaría o no aguantaría porque parece que hay casos concretos y no hace tanto tiempo que nos demuestran que sí que ha habido incidentes muy concretos donde la gente ha aguantado sin oxígeno sin alimentos misterios de la vida y lo que no es la vida las campanillas estos fenómenos estos ataúdes de seguridad han tenido cierto protagonismo en los últimos tiempos ¿no Carmen? sí fíjate en Múnich había un edificio gótico donde los muertos estaban dispuestos en largas filas todos estaban unidos por cuerdas y estas desembocaban en unas campanillas situadas en el despacho central del guardián así que cualquiera de ellos se movía esa campanilla sonaba y avisaba de que había un vivo en Alemania en Polonia y en otros estados del Báltico se ataba un cordón con campanillas en la mano derecha del muerto para que este pudiera llamar en caso de despertarse la campanilla situada en el exterior alertaba a los vigilantes del cementerio que se ponían a buscar la tumba donde había sonado y es que eso eran las Tottenhaus o como hemos dicho antes las Vita Dubita y Asilum Asilos para la vida dudosa dicen que el primero que se llamó Leichenhausen perdón en nuestro alemán ocurrió o tuvo lugar la primera piedra la colocación de este primer elemento en 1795 fue en Berlín allí se separó a hombres y a mujeres y decían que era una cosa absolutamente dramática porque claro muchos de los cadáveres debían estar para comprobar cualquier símbolo desnudos completamente desnudos y hacía que muchos pícaros lo que es el ser humano se ocultasen se colasen y en algunos de estos Tottenhaus incluso se pagase una entrada para acudir a ver a los difuntos cosa que por supuesto provocó grandes debates familiares incluso religiosos en Múnich como decía Carmen en 1808 se separaba de otra forma no por sexos sino por condición económica así los opulentos los ricos los pudientes tenían unos semiféretros sin tapa por supuesto acolchados con todo tipo de comodidades aunque no las necesitasen aparentemente y los menos pudientes estaban en heredas atados con esos cordeles había Tottenhausen con hasta cientos de cadáveres en alguna hubo más de 900 cadáveres a un mismo tiempo sin embargo tenemos pocas referencias y que hubiese muchos resucitados eso sí cuando ocurrían imaginémoslo a estas horas de la noche imaginemos ese vigilante que está ahí en ese cementerio o casa cementerio y que de repente allá al fondo al final de un pasillo descubre que una campana está tintineando me vais a permitir llegado este momento y repito por cierto este programa lo habéis pedido vosotros una investigación en vivo este programa lo configuráis vosotros Milenio 3 es vuestro programa y nos pedís además bueno con una efervescencia tremenda que tratásemos este tema misterios de la muerte y sobre todo enterramientos en vida Mark Twain no hace falta decir más célebre escritor hace 1880 visitó uno de estas Tottenhouse una de estas casas museo no sé cómo llamarlos de los muertos vivos o de los vivos muertos es algo que marcó su vida como escritor sensible que era realmente dejó constancia en uno de sus libros de aquella espantosa visita decía más o menos que la espaciosa sala era un sitio espeluznante había 36 cadáveres de adultos a la vista tendidos boca arriba en tablas ligeramente inclinadas en tres largas hileras todos ellos con el rostro rígido y blanco como la cera y todos envueltos en mortajas a los lados de la estancia había dos profundos huecos como ventana sin saliente donde yacían varios niños pequeños de caritas marmorias completamente ocultos salvo el rostro y las manos bajo montones de flores y decía Mark Twain completamente alucinado ante aquella visión en aquellas casas que siempre estaban a las afueras de las grandes ciudades Berlín Múnich Lisboa París Copenhague decía Mark Twain me imaginé allí solo en la piel del centinela de la muerte dormitando a solas montando guardia en la noche ventosa como la de hoy antes de estremecerme al oír el clamor de la campana y que vamos a cortar aquí un momentito porque nos llega un mail que además a mí pues de verdad que me alegra recibir este tipo de mails y de que los oyentes tengan casos que contarnos no está mal una alegría en estos momentos porque el programa de hoy muy buenas noches soy Antonio de Sevilla y quería contarles la historia del abuelo de mi amiga Maricruz según cuentan en mi pueblo Peñaflor llegó a morirse tres veces y resucitar en el velatorio la primera vez lo tenían en la cama y en mitad del velatorio se despertó y preguntó que por qué estaba todo el mundo llorando y allí la primera vez salió más de uno corriendo pero la cosa es que llegó a pasar hasta dos veces más cuando en realidad murió supuestamente el alcalde no dejó que lo enterraran hasta tres días después de muerto porque no se fiaba pero finalmente lo enterraron podíamos hablaros y seguro que recordáis que muchos habéis visto en viejos libros hoy en día puede que en internet en cualquier lugar con información visual imágenes hay una que es arquetípica es un hombre con barba un grabado antiguo está dentro de un ataúd y está pulsando un pomo y en la parte exterior está saliendo una bandera era lo que llamaban en aquella época sobre todo en el siglo XIX ataúdes de seguridad dicen que George Watson en Estados Unidos en 1852 fue uno de los más exitosos constructores de este tipo de ataúdes hizo 20 patentes en Estados Unidos aprovechándose podríamos decir del temor absoluto que había a ser enterrado vivo sin embargo si fue exitoso pero no el primero hubo gente como el doctor Adolf Guzmuth en 1822 presentó por vez primera en sociedad médico una forma un sistema de que dentro de los ataúdes se posibilitase una especie de pequeño fuelle que generase aire con ese aire podían estar 7 o 8 días los cadáveres que resucitasen repentinamente incluso las personas como decíamos antes con cierto poder económico le pedían más comodidades y gastaban auténticas fortunas en que su ataúd tuviese cualquier tipo de elemento lo vamos a encontrar a lo largo de esta historia forense con ataúdes que todavía se pueden ver en algunos lugares sobre todo de Estados Unidos aunque se fabricasen en Europa con el costo que era trasladarlos a lo largo del charco ataúdes con departamentos con comida y bebida con luces e incluso con pequeñas bibliotecas tenemos historias de ese tipo absolutamente documentadas Carmen y que nos muestran el miedo una patente francesa que al parecer fue la primera y además por una persona que fue enterrado en vida fue enterrado vivo él sufrió una crisis cardíaca y se despertó una hora después de ser enterrado del coma polarizado en el que estaba inmerso una mujer que estaba rezando cerca de su tumba le oyó gritar y gracias a ello le pudieron sacar le dejó tan impactado esa vivencia que se decidió hacer una patente de un ataúd si quieres te comento un poco que tenía ese ataúd vamos con ello era un testío más largo y más alto de lo habitual por lo que el muerto se podía mover incluso sentarse un poco encorvado tenía un cubo higiénico como el que actualmente se utiliza en las caravanas por ejemplo botellas de aire comprimido que permitían regenerar la atmósfera orificios que permitían la evacuación del gas carbónico estaba colchado para que tuviera todas las comodidades equipado con un ventilador que permitía refrescar la atmósfera una botella de agua potable una bolsa de alimentos vitamínicos somníferos porque claro dormir en esas situaciones no se podría muy bien e incluso un aparato emisor de ondas cortas que permitía entrar en contacto con la policía y los radioaficionados así la antena se colocaba afuera cuando era enterrado y pues acaso se despertaba había sido enterrado vivo podría incluso avisar a la policía y decir que estaba vivo y es que os vais a quedar francamente impresionados como nos hemos quedado nosotros cuando comprobéis con este documento que os vamos a poner ahora que ese miedo continúa que estamos en el siglo XXI y siempre lo decimos en este programa que siente pasión por lo desconocido va a ser un nuevo eslogan pasión por lo desconocido y nos gusta comprobamos que estamos en un mundo inverso en satélites en tecnologías GPS en internet un mundo globalizado donde nada escapa donde parece mentira que bueno que hasta se niega la muerte parece que la muerte es algo que le pasa solo a los demás y casi ni hablamos de ello hablamos por ejemplo en programas como Millenio 3 bueno imaginaos una serie de tiendas con gran fama la tienda del espía la tienda del espía tiene una página web que cualquiera puede consultar tiendadelespía.com o .es no sé seguro pero hemos hablado con el señor Durán director de esta red de tiendas que se encarga de todo tipo de artilugios relativos a eso al mundo detectivesco yo tengo que decir un secreto fue mi padre fue mi padre el que me avisó vive muy cerca de una de estas tiendas y me dijo ¿tú sabes que hay un aparato de resurrección si, si que no siglo XXI 2003 que se vende que está a la venta en las tiendas del espía? yo creo que mejor ejemplo imposible para comprobar que todos estos ataúdes con pomos con comida con bibliotecas ataúdes que costaban varios millones de las antiguas pesetas que eran comprados por personas muy pudientes todo ese miedo que en el fondo se refleja que tenemos cierta desconfianza en la ciencia y quizá no sepan adivinarnos una extraña dolencia y al final nos acabe ocurriendo como el protagonista de la serpiente del arco iris o todos estos casos que nos enterraban vivos al principio del programa quizá por todo eso la tecnología también se ha adaptado el señor Durán le hemos entrevistado hemos hablado con él y resulta que nos dice que efectivamente que han vendido varios resucitadores equipos de tecnología punta con sistema GPS aquí en Madrid o en cualquier parte de España y que la gente los está comprando en pleno siglo XXI para acoplarlos a su ataúd ya no hay pomos ya no hay banderines ya no hay cornetillas por las que se grita lo que ya ahora es sistema GPS y la grabación memorizada de un móvil para hablar para que el muerto si se despierta hable porque hay una teoría muy grande y es que y muy lógica imaginamos a un muerto que no le ocurra a nadie por favor ha ocurrido pero que no vuelva a ocurrir que de repente se despierta como diría el ampue viendo la tapa negra del ataúd en la negra noche no creo que tenga muchas fuerzas para golpear aunque en muchos casos parece que sí que han golpeado pero activar la voz bueno mejor que nos lo explique el director de las tiendas del espía escuchad muy atentamente el equipo el equipo de resurrección es un sistema de comunicación que utiliza la tecnología GSM entonces surgió viendo reportajes de que la gente bueno pues hay bastante gente que han enterrado viva entonces bueno pues aprovechamos el equipo de Chivatron para esta aplicación pues esto es una cajita que es como un móvil como un móvil lleva una tarjeta GSM lleva una batería como los móviles y lleva una programación y esto está diseñado que en caso de movimiento por ejemplo nosotros en este caso para la resurrección le hemos adaptado unos sensores de ultrasonido entonces cuando la persona se mueve el equipo empieza a transmitir a un número que ya está grabado que normalmente es el telefón de un familiar y tienen la posibilidad igual que un móvil hablar y recibir sigo 21 equipo de resucitador Chivatron es un hombre comercial y se han vendido varios en Madrid ese sistema que nos parece de otro tiempo y que nos muestra eso el profundo temor que todavía tenemos a esa figura de la parca esa figura de negra mortaja y guadaña siempre brillante me decía Katia Rocha por micrófono interno que la batería de este sistema de este sistema de resucitación que se vende en la tienda del espía dura 12 días por lo tanto 12 días puede estar uno Adol Gunderson ese primer inventor médico de un ataúd de seguridad hizo una prueba convincente se metió bajo tierra en su propio ataúd pasó 15 días y no queremos ser más truculentos repito y lo dejo muy claro ha sido vuestra petición estamos siempre abiertos hoy solamente con milenio3 arroba cadenaser.com habitualmente y casi siempre esperemos que no haya más caídas de servidores en el 7640 con la palabra milenio como siempre nuestra vía dinámica con vosotros y queremos que nos propongáis como no solo antes personajes la semana pasada sino temas como este por muy extraños y complicados que sean vamos a investigar como estamos haciendo con todos los datos pero lo que viene ahora lo que viene ahora yo creo que supera Carmen a todo lo anterior se podrían hablar de casos mucho más duros más fuertes que nos parecen hasta macabros y grotescos que están ahí sobre todo en los países del tercer mundo desgraciadamente en esos países todavía no hay unas medidas tecnológicas para saber cómo hoy bueno cuándo ocurre la muerte y nos decía el doctor Andrade que ya no hay que tener ningún miedo eso es lo más importante sobre todo casos que se produjeron hace muchos años incluso siglos la mayoría de los casos que vienen citados en libros como los enterrados vivos pues son a partir del siglo XVII XVIII y XIX y los de ahora casi todos ellos menos algunos casos muy especiales son de países en vías de desarrollo no hay que tener ningún miedo hoy en día la ciencia puede corroborar el momento exacto en que dejamos de qué dejamos de existir dejamos de estar eso sería cuestión para otro programa lo que es cierto es que en el momento de la muerte ocurren muchas cosas ocurren cosas extrañas dicen que hay una concentración auténtica de fenómenos paranormales quizá nuestra mentalidad nuestra angustia nuestra esperanza quién sabe está más activa que nunca y quizá varias mentes se concentran en un lugar o en una habitación por ejemplo en cualquier lugar y generan algo bueno yo estoy seguro que esta película la hemos visto todos que es Los Otros de Alejandro Amenábar a mí personalmente cuando la vi Neset y Carmen hubo un momento que me impresionó muchísimo que pensé que era ficción era una genialidad de Amenábar era ese momento en que se hablaba de libros de difuntos libros con fotografías de muertos muertos puestos encima de la cama vamos a recordarlo señora Mills sí señora sabe usted que puede ser esto es un álbum de fotografías pero mire están todos dormidos no están dormidos están muertos es un libro de difuntos en el siglo pasado según creo solían retratar a los muertos con la esperanza de que sus almas siguieran viviendo en las fotografías hay incluso retratos de grupo y niños sí es un macabro ¿cómo es posible que fueran tan supersticiosos? el dolor por la muerte de un ser querido puede llevar a la gente a hacer cosas extrañas era el momento en que Nicole Kidman hablaba con su empleada de hogar y se quedaba aterrorizada aquel libro grueso con fotos de muertos la mayoría sobre el hecho recuerdo perfectamente como en Burgos encontramos este trabajo ahondando ahí la librería del CEO la recuerdo perfectamente que es la editora de este trabajo un trabajo de ese antropólogo burgalés Ignacio Fernández de Mata de la vida del amor y la muerte Burgos y su provincia una encuesta del año 1901-1902 y en su interior la tengo ahora mismo abierta siempre que hablamos de documentos en milenio 3 hay que los tenemos aquí encima de la mesa del estudio 1 tengo las fotografías de un hombre está con una mortaja blanca está sobre la cama tiene varios crucifijos que parecen de bronce incluso luego también hay fotos de niños fotos de niños con trajes con sus mejores galas extendidos existían no era una febril imaginación de Alejandro Amenábar o de cualquier guionista no, no estos libros existieron y tuvieron lugar de ser en muchas de esas fotografías ocurrieron fenómenos extraños que ahora veremos como la ciencia investigó y la naciente parapsicología buscó enigmas en esas fotos e intentó fotografiar como los médicos intentan saber el momento exacto en que dejamos de ser y ya somos otra cosa la fotografía la primitiva fotografía también buscó si por ejemplo de esos difuntos surgía alguna luz alguna llama algún efecto que el ojo humano no puede ver en la cámara así Ignacio Fernández de Mata nos cuenta cómo eran los verdaderos libros de difuntos en esa castilla de 1901 es una costumbre que podemos encontrar por toda Europa antiguamente sobre todo a principios del siglo XX ya desde finales de 19 el tema del último recuerdo del muerto de la persona fallecida a través de una fotografía era algo bastante habitual y de tal manera que había incluso fotógrafos especializados en este tipo de tomas y que luego pasaban a engrosar este llamado libro de los difuntos libro de los muertos una especie como el libro de los antepasados digamos o de las personas que van falleciendo en la familia y que según en algunos sitios se limitaba que fuera una fotografía y en otros sitios también ese libro solía acompañarse de unos versos o de unos pensamientos de tal manera que al pasar las páginas ahí uno encontraba no solo la loa al muerto sino también una cierta historia familiar la otra realidad milenio 3 en la serra antropólogos forenses luego van a venir médicos investigadores están recreando con nosotros en esta investigación en vivo un poco los miedos de los últimos siglos del hombre a ese momento concreto debatir investigar e indagar sobre el otro lado eso ya lo haremos pero cuanto nos angustia todavía esa escenografía de la muerte creo que de Vicente es un compañero veterano en asuntos del misterio nos ha visitado muchas veces siempre imbuido en temas de conspiración y yo lo he escuchado hace poco en una conferencia en Málaga a la que asistimos varios compañeros ¿te acuerdas Carmen? hablaba de fenómenos en el momento de la muerte de la agonía expuso diapositivas realmente sintomáticas curiosas diapositivas en las que surgían esas luminosidades concretas muchas gracias del pecho de los difuntos y que motivaron mil y un conjeturas en la ciencia de hace unos siglos Enrique nos habla de por qué ocurren tantas cosas en ese preciso instante el momento el momento de la muerte es un momento realmente fascinante en el sentido de que es en el momento en el que se producen mayor cantidad de fenómenos paranormales no hay ningún otro momento a lo largo de la vida a lo largo de la existencia humana donde se disparen más los fenómenos paranormales que en el momento de la muerte por ejemplo uno de los fenómenos que se usen con frecuencia son sincronicidades muy extrañas ponía un ejemplo en esa conferencia eran los relojes que se paralizaban relojes que se paralizaban relojes que de repente marcaban la hora de la muerte y se quedaban así para siempre ¿quién ha escuchado historias como estas? Carmen antiguamente mucha gente las cofrabías de muertos se quedaban delante del difunto en determinados ambientes y esperaban con fe ciega que ocurrieran determinados fenómenos se reunían en torno a la persona fallecida y muchas veces esperaban que se dieran algunos síntomas de que esa persona había realmente muerto se decía que cuando la persona perdía la vida un soplo como de aire acarizaba el rostro de los asistentes los que estaban alrededor también una mosca que salía de la nariz del agonizante y volaba hasta la ventana o una araña que emergía de su boca lo que confirmaba que la vida seguía después de la muerte un viaje en busca del misterio milenio 3 en la ser algunos de los experimentos más curiosos más trascendentales que vienen en el fondo desde el antiguo Egipto hay grabados los hemos visto en Luxor en Karnak grabados de esos tisos egipcios en los que se pesa el alma en diferentes culturas y religiones en ese juicio final se pesa el alma pero los parapsicólogos desde la raíz médica en el siglo XIX y principios del XX intentaron llevar eso más allá con la pequeña tecnología que tenían a su disposición pesar el alma se hacía por ejemplo en Francia con animales se intentaba o se mataba en ocasiones a un animal concreto a un gato a un perro a un ratón y se intentaba ver en una balanza de precisión si en el momento de la muerte había un descenso del peso algo abandonaba ese cuerpo vamos a escuchar a Enrique de Vicente de nuevo hablándonos de sus experimentos del peso del alma ¿qué se hizo? ¿qué se hacía? ¿a qué conclusiones se llevó? médicos, investigadores que a finales del siglo XIX a primeros XX ponían al agonizante en casos muy concretos que era una persona próxima a ellos un amigo, un familiar que se prestaba el experimento lo ponían sobre una pesa enorme y detectaban que en el momento del lóvito el cuerpo perdía un número de gramos ¿qué ocurre? que desde el punto de vista científico con los conocimientos actuales esa pérdida es atribuible al proceso fisiológico y bioquímico que produce la muerte o sea hay una pérdida de fluidos hay un cambio en el organismo digamos que esas investigaciones no han ido adelante porque no hay forma de saber a qué puede verse esa pérdida de peso pero sí hay unas investigaciones que resultan fascinantes y que han tenido continuidad en nuestros días y son las investigaciones relacionadas con lo que ven sienten y escuchan los moribundos durante no ya los momentos los días de su agonía ¿qué ven y qué sienten los moribundos? creo que es un abanico que se abre ahora mismo apasionante a veces ocurren fenómenos extraños como que por ejemplo lo decía Enrique se para el reloj a las 2.36 ha vuelto a funcionar el ordenador son cosas que solo pueden pasar en Milenio 3 sabemos que apenas habéis tenido tiempo pero bueno lo reiniciamos ahora Carmen ¿podemos recibir mensajes de mail? podemos incluso cuando no podíamos hemos estado recibiendo mensajes muchas gracias a ese 7640 palabra clave Milenio espacio y el texto que ellos quieran permíteme como hoy además pensábamos que no iba a dar mensajes vamos a sacarnos de la faltriquera un regalo tres regalos por esa confianza por esa fidelidad de aquí hasta las 3 una cosa que la gente está pidiendo mucho son las músicas de Milenio 3 hemos editado una serie de CDs con las músicas que componen para nosotros los fondos de este programa por ejemplo el que suena y vamos a sortearlos no vendemos nunca estas cosas es sorteo para los amigos 7640 palabra Milenio y lo que deseamos ya es vuestras preguntas fijaos que paréntesis se abre ahora ¿qué ven? ¿qué sienten? ¿qué perciben? los moribundos ¿qué percibe el que está en ese momento viendo como alguien muere? ¿tenéis experiencias? ¿queréis contarnos? ya llegan ¿no? Iker, fíjate Pedro nos escribe y nos dice yo soy vigilante de un cementerio de Málaga yo he sacado con la policía a gente viva del nicho Pedro de Málaga vigilante de un cementerio tenemos sus datos nos gustaría mucho intentar hablar con él Pedro de Málaga realmente fascinante porque vamos a seguir con este tema y seguro que conectamos con Pedro de Málaga en un futuro cuando hagamos un especial sobre la muerte está muy cerca el 1 de noviembre nos toca hacer programa ese 1 de noviembre por la noche así que estaremos muy pendientes de nuestro amigo Pedro de Málaga 7640 palabra, milenio, espacio lo que queráis tenemos temas alucinantes si no escuchar de nuevo a Enrique de Vicente nuestro amigo director de Año Acero él hablaba de experimentos en la agonía que estaban viendo moribundos y que estaban viendo pacientes apariciones de familiares estudios que se han realizado comparativos por ejemplo en la India y en Estados Unidos da igual la cultura da igual la condición social da igual el lugar donde se muera la gente ve a personas vivas incluso personas muertas que se aparecen en trances de muerte que luego no han sido tales que se han recuperado recuerdan que en estados de coma en estados carenciales de todo tipo de salud veían la imagen sonriente de un familiar por favor escuchad muy atentamente ha habido ha habido médicos y psicólogos que desde sobre todo principios del siglo XX lo han investigado y han han comprobado que muchísimos enfermos terminales experimentaban apariciones de pacientes y de amigos que ofrecían a guiarles hacia el más allá o que bien intentaban hacerles comprender que aún no había llegado el momento de la muerte en casos que fueron investigados por el doctor William Barrett que es uno de los padres de la parapsicología encontró casos en los cuales las personas que estaban agonizantes habían percibido la aparición de una persona que venía bienvenida desde el más allá de un pariente que él sabía que estaba vivo lo que él ignoraba es que le habían ocultado su muerte durante su agonía para no agravarlo o sea realmente identificaba un pariente que aparentemente estaba vivo como fallecido como que venía a darle la bienvenida desde el más allá o hay casos por ejemplo de niños que perciben ángeles sin alas que les vienen a dar la bienvenida desde el más allá 3 menos 20 de la madrugada ya sabéis que nuestro horario habitual que nos seguís preguntando es de una y media a tres los viernes de tres a cuatro los domingos de la madrugada aquí en la cadena serie en milenio 3 no sabemos si esos ángeles sin alas vienen del más allá o son alucinaciones misterios seguro que son porque ahí están y generan inquietud los investigadores se centraron en experiencias como la del peso del alma no se llegó decía Enrique que Carmen no se llegó a ninguna conclusión que hubo cierto oscurantismo en esta historia que había esas fotografías y quizá no eran un porcentaje elevado para demostrar que siempre que alguien muere sale algo de su alma pero había algunas muy características si Enrique además comentaba pues que unos segundos después de la muerte se volvía a pesar el cuerpo y había una diferencia de peso las pruebas que se hicieron daban que eran entre 15 y 21 gramos la diferencia se llegó a medir con tal exactitud si si y según la teoría de Henry Clau Vicent se trataba de una fuga de protones de la región del cerebelo que corresponden al impulso eléctrico inicial de la vida a la que se conoce pues como alma fenómenos extraños fenómenos extraños de apariciones hemos recibido un sinfín de comunicaciones estamos ahora recibiendo a través del SMS de personas dedicaremos más de un programa por supuesto que en esos momentos han visto cosas o que en enfermedades muy graves han visto a personas familiares y no estamos hablando de ese túnel de salud de ese elemento absolutamente clásico a raíz del libro Vido Después de la Vida de Raymond Moody y que analizaremos con médicos aquí en el estudio porque ha habido un estudio único a nivel mundial en España sobre pacientes que han estado al otro lado lo tendremos aquí con el doctor Enrique Vila del hospital de la Macarena de Sevilla nos están llegando ya algunas experiencias personales y algunas preguntas muy concretas ¿no Carmen? si Juan Antonio por ejemplo nos pregunta ¿serán las mismas sensaciones en la agonía que cuando llega la muerte de repente? pues yo creo que probablemente habría que preguntárselo concretamente a especialistas pero lo haremos cuando tomamos la pregunta seguro que es algo muy similar Juan Carlos de Barcelona nos dice ¿qué sabéis de la percepción a distancia de la muerte? pues gente que percibe justo madres por ejemplo que estando sus hijos en la guerra eso es hay historias reales y además certificadas que estando sus hijos en la guerra notan el momento exacto es una percepción que en ese momento su hijo está muriendo y así es luego se comprueba que es real yo recuerdo un caso que contaremos con todos los documentos con todos los datos que es impresionante que ocurre en Córdoba no voy a dar los datos porque los dará el médico que los estudió que estará aquí con nosotros es una persona que está convaleciente que está en la uvi en un estado absoluto de trance por medicación y que se levanta sobresaltada comentando que un familiar suyo un sobrino se acaba de morir en una moto describe perfectamente el traje la chaqueta la persona que le recoge el color del automóvil contra el que se espanta se estampa perdón y además el cruce exacto de las calles de Córdoba donde esto ocurre es impresionante porque luego toda esa historia toma cariz real y se puede comprobar con las declaraciones a los médicos y la publicación en la prensa del incidente ocurrió hace 12 años esa mujer estaba en la uvi sin ningún medio de conexión con el exterior sin ninguna ventana absolutamente dormida no podía ni siquiera despertar de esa forma tan repentina era un nexo familiar hablan los especialistas de casos en la primera guerra mundial hubo hasta un estudio concreto un día hablaremos de él 1915 sobre las apariciones a soldados apariciones en la trinchera de una especie de figura blanca de una neblina que muchos identificaban en su religiosidad en su creencia en su cultura propia como la aparición o el momento la señal de que alguien de su familia había muerto como así había sido en regiones bombardeadas y al revés madres con nombres y apellidos un estudio que tenemos aquí que afirmaban que se entillan en un momento muy concreto y no eran videntes no se dedicaban nada de esto eran madres como cualquiera persona que ahora mismo esté escuchando que sentían algo muy interno que les indicaba que en ese momento o sea ahora en ese minuto había muerto un familiar suyo casi siempre el nexo madre-hijo y sobre todo con sensibilidad de cara a la madre prepararos y preparad el 7640 porque vamos a hablar de un tema absolutamente polémico y que tiene que ver con ese siglo XXI y con ese interés por resucitar en el fondo por no morir hablamos de la criogenización ¿os suena la palabra? CRIOGENIZACIÓN ¿quién no ha ido a escuchar la historia célebre de Walt Disney? leyenda urbana en realidad dicen que en la Alcor en una empresa concreta privada norteamericana se encuentra el cuerpo de este genio de la animación congelado ¿congelado para qué? o no es congelado exactamente es un estado latente no lo sabemos hay mucha desinformación al respecto nos hemos quedado muy impactados porque en España hay una asociación de criogenización la dirige el doctor el médico don Luis Migorance sabemos que este tema va a dar para un programa monográfico queremos tener aquí a los doctores queremos hablar con ellos queremos que nos expliquen si esto es una especie de resurrección esto que es exactamente nos han hablado muchas mentiras no es exactamente congelar es mantener una muerte aparente a ciertos cuerpos pero con un álito de vida para que cuando la ciencia avance se puedan curar ¿qué aplicaciones tiene esto? y esto no lo dice un cualquiera es lo más importante Carmen no es un alucinado un contactado son médicos inactivos que con diferentes estudios y diferentes intereses en el asunto de la criogenización se han unido en esta asociación escuchado atentamente al doctor Luis Migorance yo soy médico y no solamente estoy recopilando es un contrato incluso de hacer algún experimento hay muchos científicos que creemos que con con unas sustancias que se llaman crioprotectores es decir para que pueda entenderlo el público cuando un animal hiberna o cuando un animal está sometido a temperaturas por debajo de 0 grados es capaz de mantenerse en ese estado de suspensión y después volver a la vida esto es lo que intentamos nosotros aplicar al ser humano es que hoy día si existe la tecnología suficiente y digamos suficientemente desarrollada para que una persona pueda estar durante una serie de años digamos en ese estado de suspensión y luego intentar resucitarla por decirlo claramente Milenio 3 Cabena Ser aquí estamos escuchando cosas tan interesantes como el doctor Luis Migorance médico español que con otros ha creado esta asociación queremos tenerlos aquí les hemos hecho la invitación ya particular espero no encontrarme en televisión en otros medios ya reportajes al asunto porque es muy típico que lo hagan ¿verdad Garvin? con temas que tocamos nada que ver intentamos acercarnos a los temas seriamente y que vosotros tengáis toda la información como hace un momento teníamos al señor Durán de la tienda del espía comentándonos como se están vendiendo hoy en día dispositivos con GPS de resurrección para meterse en el ataúd la muestra básica de como en el siglo XXI seguimos teniendo ese terror a ser enterrado vivo tenemos la otra cara las personas médicas que yo no sé si la palabra resurrección sería lo más lógico pero desde luego tener una muerte latente habría que explicar la catalepsia la muerte cerebral que sigue habiendo un riesgo sanguíneo como ocurre con los trasplantes que los órganos sigan vivos pero que el cuerpo este o el alma o la sensación de las personalidades esté completamente anulada pero dicen que hay medios tanto para llegar a ese estado como para salir de ese estado pongamos un ejemplo que es el que siempre comentan las personas afines a la criogenización alguien con una enfermedad terminal que no comprendemos que no tenemos salida que no controlamos que se le mete en uno de estos soportes repetimos creo que no es congelación la gente piensa que esto es como congelar un animal un marisco la gente tiene esa mentalidad para nada medios muy concretos tecnologías estado de suspensión del cuerpo y que dentro de por ejemplo 20 años se puede revivir de alguna forma y tratar con otros medios más avanzados esa enfermedad hay una página web también que es criogenización.org criogenización.org de la organización médica de estos buenos amigos que hemos conocido hoy que queremos tener porque nos parecen personas escépticas algunos incluso con ideas más avanzadas y que abren un abanico alucinante científico religioso y por supuesto paranormal y ahora vamos a conocer mientras seguimos recibiendo el 764 0 palabra milenio lo repito y sorteamos las músicas de milenio 3 algunas de las músicas de milenio 3 entre los amigos que han tenido referencia de a pesar de la crisis del servidor seguir enviándonos mensajes de aquí hasta las 3 Carmen vamos a conocer un caso de un cubano bien documentado y que ocurrió en España pues efectivamente y que era un joven cubano armando socaras se escondió entre las ruedas de un avión un DC-8 que venía hacia España el joven soporta temperaturas de hasta menos 41 grados centígrados y cuando el avión aterriza se dan cuenta de que un cuerpo cae en la pista de aterrizaje está rodeado de cables de sogas con las que se había atado a las ruedas para no caerse en ese vuelo y descubren que la nariz y la boca del joven están cubiertas de hielo y su cuerpo completamente congelado bien llaman a los servicios de emergencia y el doctor José María Pajares especialista madrileño en cirugía bajo hibernación tras una intervención de reanimación de 48 horas logra que ese joven reviva ese joven estuvo 48 horas hibernado es decir como nos comentaba el doctor Luis Migorance el proceso que los animales hacen mantenerse latentes vivos o muertos no lo sabemos ahí y pasan meses ¿podría ocurrir esto en las personas? ¿qué posibilidades tiene la ciencia para que a pesar de que parezca que estamos muertos el corazón siga latiendo? el doctor Luis Migorance nos hablaba de cómo está hoy en día este asunto y estamos recibiendo una avalancha de mensajes a este nivel porque imagino que esto provoca ciertas reticencias ¿no? a nivel religioso a nivel cultural ahí ya no entramos simplemente sabemos que la ciencia como dice el doctor tiene los medios hoy en el siglo XXI para hacerlo y nos habla de gente conocida que no quiere dar su nombre habitualmente que no se publica y nos habla sobre todo del boom que está habiendo en Rusia con este asunto hay gente que se ha donado su cuerpo entre comillas para ser sometido a una autorización y no ha dado sus datos no ha dado su nombre no ha salido publicado porque no le interesa porque su familia no lo quiere o simplemente porque puede ser tachado de lunático lo que sí se sabe es que ha habido bastantes personajes muy conocidos que sabemos que están en Estados Unidos y otros en Rusia ojo con Rusia porque Rusia ha avanzado mucho en este terreno porque trata de aplicarlo sobre todo a los viajes espaciales de larga duración yo tengo que deciros y además creo que somos bastante sinceros en este programa con vosotros en esta comunicación directa que me he quedado muy impactado tenemos la fortuna de cada semana ahondar en un tema completamente distinto y aprender cosas nuevas con vosotros y para vosotros porque repito que este tema fue de encargo de la audiencia como tantos otros y claro experimentos para mantener cuerpos en el espacio a nivel astronautico durante mucho tiempo en viajes largos mantener el cuerpo medio muerto medio vivo nos ha parecido una historia alucinante hasta que punto ese hombre ya es otro cuando vuelve yo creo que son cosas dignas de tener en cuenta el doctor Luis Migorance presidente de la asociación de criogenización en España hay un caso español hay una chica joven una chica joven que ahora mismo a las 2.52 de la madrugada está en Estados Unidos en uno de esos tubos de metal criogenizada sufrió un infarto y su familia optó por esta vía como una esperanza a la que agarrarse y lo comprendemos perfectamente y cada uno oiga usted hace lo que quiera con este tipo de situaciones y ni las condenamos ni decimos que sean lo mejor simplemente exponemos hablaremos de ese caso y Carmen si te parece conectaremos con el doctor Pajares que hizo esa resurrección entre comillas de ese cuerpo del cubano con 48 horas escuchamos en breves trazos la historia de esta chica si no recuerdo mal malagueña que es quizá la única española que fuera de España porque tiene ilegalidad para hacerlo está criogenizada en espera en muerte aparente esto fue el caso de una chica que sufrió un parto agudo cerebral previo a un parto neocardio fue una muerte súbita digamos que la madre la familia no lo esperaba quedaron tan sumamente angustiados que histéricamente hay que decirlo así o neuróticamente y buscar una salida rápida e intentar hacer algo por su hija en ese momento había llegado a sus oídos el tema de la criogenización y pues lograron sacar el cuerpo porque el gran problema que tenemos ahora en España es cómo sacar el cuerpo fuera de España pero eso es el problema entonces lograron sacar el cuerpo fuera de España porque teóricamente era un coma permanente estaba teóricamente legalmente muerto la sacaron a esta chica fuera y actualmente está en la compañía Alcor de Estados Unidos y está en estado de criogenización quien sabe qué está pensando ahora cómo está funcionando su mente qué ocurre con esta muchacha a mí me parece un tema fascinante sois vosotros quienes tenéis que elegir ahora mismo Carmen va a leer algunos de los mensajes que me viene llegando al 7640 podéis seguir por supuesto durante toda la semana palabra milenio espacio y lo que queráis para plantearnos temas personajes historias investigaciones vamos a encargar a nuestra compañera Katia Rocha que sabéis que consigue lo que nadie consigue sobre todo a nivel de extranjero cuando se mueve a nivel internacional que vaya la compañía Alcor que hable con ellos intentaremos también tenerles saber qué opinan saber qué hacen es verdad que tienen a Walt Disney es que es uno de los grandes rumores en definitiva historias de todo tipo historias que ayer eran milagros y hoy son ciencia el doctor Andrade ha practicado más de 4000 autopsias ni más ni menos decía que nunca se le ha levantado un cadáver pero se ha conocido historias que ayer serían milagro vida dentro de la tumba nos lo va a explicar él en realidad eran un fenómeno físico pero cómo se tomó esto en su época hace 50 años aunque pueda parecer una broma macabra no es una broma macabra pero en cerca de 4000 autopsias no se me ha levantado ningún cadáver de la mesa y todos estaban muertos porque incluso ha habido casos que eran más más dramáticos en cuanto que por ejemplo una mujer embarazada se la enterraba y luego cuando se iba a desenterrar se encontraban con que había parido dentro del cerebro pero realmente no es porque estuviese viva y pariese sino es que como por los fenómenos de la fermentación y de la putrefacción cadáverica los gases pues movilizan un poco el cadáver y entonces esos gases son los que aumentan la presión intraabdominal y empujan al feto y el feto sale pero sale muerto y la madre está muerta o sea que ese miedo hay que perderlo nos quedamos con esa palabra del doctor Andrade ese miedo hay que perderlo no hay que tener ya un miedo ancestral a que nos entierren vivos porque no va a suceder sin embargo si nos ha mostrado el mosaico de creencias y el mosaico de inquietudes que tiene el ser humano como los amigos que nos han escrito a pesar de que solo hayamos podido hacerlo en media hora Carmen al 7640 ¿qué nos decían? ¿qué nos comentaban? Pues un amigo nos dice soy Tony trabajo en una funeraria os puedo asegurar que mis compañeros y yo tenemos experiencias que os dejarían sin aliento es totalmente en serio saludos Tony en menudo lugar para escuchar el programa te lo agradecemos un montón y por supuesto esperamos esas experiencias otro amigo nos pregunta ¿qué pasa con el 4% de soldados americanos muertos en Vietnam enterrados vivos? era una historia que teníamos preparada ¿verdad Carmen? pues es cierto además las autoridades militares de Estados Unidos hicieron un comunicado alertando a la población de que con motivo del traslado a su país de los soldados norteamericanos que habían muerto en la guerra de Vietnam al abrirse sus ataudes se comprobó que un 4% de ellos pues había alteraciones desplazamientos puños roídos ataúdes arañados y es que decía el doctor Andrade que son las catástrofes en grandes catástrofes con apremuras cuando pueden pasar este tipo de casos otro amigo nos dice hay un corto de Hitchcock que trata de este tema ¿os suena? sí, sí yo no sé si es de Hitchcock ahora mismo lo preguntaremos a Santiago Camacho que es el experto en cine de este programa pero sí, creo que sí y hay varias nos preguntamos muchas películas una de las que trata este tema de enterrados vivos desde el punto de vista de los zombies que también lo tocamos aquí es La serpiente y el arcoiris de Wes Craven otro amigo nos dice qué miedo puede ser que se presente ese difunto en forma de paloma porque a mí me pasó de pequeño que me acariciaba la cara y cuando chillé se fue bueno seguramente sería una casualidad pero lo que nos dice la vieja Castilla que a mí me encanta yo me siento también muy castellano a nivel espiritual pues resulta que en Castilla había una leyenda que decía que la lechuza y el cierto pájaro como el cuervo era mal augurio y aparecía siempre cuando alguien iba a morir pero bueno seguro que lo tuyo es casualidad y ningún problema ¿de qué nos dice? después de escucharos mañana voy a comprarme unos cuantos resucitadores a la tienda del espía le vamos a hacer el negocio a los amigos de la tienda del espía porque lo que es cierto es que claro uno escucha estos casos y llevamos una semana con este tema imaginaos cómo nos quedamos lo primero que compramos somos nosotros Marta Salomón nos dice trabajo en un hospital y convivo con la muerte a diario y es curioso la forma con que los pacientes se enfrentan y actúan ante ella sí y además seguro que en muchos casos por serenidad por positividad creo que es el mensaje que siempre deja Milenio 3 habría que aprender Macarena dice yo por desgracia he estado a punto de morir y lo que sentí fue una gran sensación de paz y una voz que me decía que despertara curiosísimo Carmen los ganadores rápidamente los ganadores son Sonia de Murcia que nos dice yo sentía a mi abuela cuando ella estaba muriendo se despidió de mí Carlos de Oviedo yo creo que hay algo después de esta vida y Sebastián de Cádiz igual Disney está enterrado en una tumba bueno que curioso teorías para todos los gustos como no ha habido tiempo con el tema del servidor podéis seguir hasta el domingo el domingo madrugada seguimos y seguiremos sorteando eso que nos pedís tanto las músicas de Milenio 3 un tema de todo tipo para todos los gustos y como siempre la última opinión esa la importante esa es la vuestra